No hay límites de edad o lugar cuando Dios nos llama a hacer su obra. Magdalena vive en la nación insular de Trinidad y Tobago. Después de la escuela, camina todos los días a una farmacia local para esperar a su padre. Un día Magdalena le preguntó a su padre, ¿Puedo entregarles volantes a las personas que pasan por la farmacia? Esa es una gran idea, dijo su padre. Él le dio algunos volantes y ella rápidamente comenzó a repartirlos entre las personas que entraban al comercio. Magdalena le entregó diferentes volantes a un dentista que era cliente habitual de la farmacia. Un día le pidió a su padre que la dejara hablar con el dentista acerca de Jesús. Su padre aceptó con orgullo y la próxima vez que vio al dentista, Magdalena le preguntó, ¿Conoces a Jesús? He oído hablar de Jesús, pero aún no lo conozco, respondió el dentista. ¿Puedo contarte más acerca de él? Preguntó Magdalena. Así que el hombre la invitó a su oficina a la tarde siguiente. Su padre le permitió ir y le regaló una biblia para que se la llevara al dentista. Al día siguiente, allí estaba ella en la oficina del dentista. Magdalena le entregó la biblia y él la aceptó con gusto. Desde ese día, Magdalena hizo visitas regulares al dentista todos los días después de la escuela. Leían historias bíblicas y hablaban de ellas. El dentista comenzó a acercarse a Jesús y Magdalena lo invitó a la iglesia el sábado. Sonrió y aceptó la invitación. El sábado siguiente, Magdalena y su familia recogieron al dentista en su casa de camino a la iglesia. Su hija es maravillosa, les dijo el dentista a los padres. No sabía nada acerca de Jesús antes de conocerla, pero ahora lo conozco y ha cambiado mi vida. Podemos seguir el ejemplo de Magdalena distribuyendo volantes, invitando amigos a las reuniones o incluso devolviendo nuestros diezmos y ofrendas. Siempre podemos ser instrumentos para los propósitos de Dios. Cuando devolvemos nuestros diezmos y ofrendas, como lo sugiere el Plan de Ofrendas Combinadas, nos convertimos en parte de un flujo continuo que distribuye estos fondos a nivel local, regional y global para promover y sustentar todos los ministerios, instituciones misioneras y proyectos autorizados. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Gracias por ver el video.